Hola, qué tal amigos seguidores de nuestro canal Convocatorias México, sean bienvenidos a un vídeo más y nuevamente me encuentro aquí con todos ustedes, qué tal, cómo están, estamos en la plataforma la nota oportuna govmx.org y en este vídeo voy a compartirte la información sobre los proyectos de becas MEC, durante el vídeo voy a compartirte todo a detalle para no dejarte con alguna duda, si no puedes mirar el vídeo en este momento te comento que te dejaré el enlace, te lo voy a compartir y lo dejaré en la descripción del vídeo. Los proyectos de becas MEC, este es un programa de ayuda financiera concedido por el Ministerio de Educación Cultural y Deporte Español a los estudiantes regulares de los institutos de educación en cualquiera de sus niveles, desde el nivel básica primaria hasta el nivel superior o universitario. Además de los estudios básicos y universitarios también dan apoyo financiero en las áreas de idiomas, enseñanza artística, enseñanza deportiva estudios religiosos, militares, entre otros. Por otro lado también ofrecen planes de apoyo económico para los profesores, institutos educativos, fundaciones, empresas, por nombrar algunos. Es precisamente por esto que es de las ayudas financieras a nivel nacional. Cada uno de los planes de apoyo financiero tienen requerimientos específicos para cada uno de ellos. Estas becas se convocan normalmente en el mes de agosto hasta el mes de octubre para todos los niveles de educación. Los aspirantes a las becas MEC pueden inspirar los estudiantes regulares de los distintos niveles educativos. Primero y segundo año de educación secundaria, formación profesional a nivel medio superior, instrucción artísticas profesionales, instrucción deportivas, instrucción artística superiores, formación religiosa, formación militar superior, formación en idiomas en institutos nacionales, incluye la modalidad de distancia, cursos de ingreso y de preparativo para pruebas de ingreso a la capacitación profesional, cursos de capacitación concretas para ingreso de periodos instructivos de grado y medio superior, instruidas en institutos públicos y privados acordados. En las becas universitarias, los planes de ayuda económica dirigidos a los estudiantes de educación superior universitaria varían según el nivel de instrucción que deseen alcanzar a saber. Los grados de títulos oficiales y máster, licenciaturas, ingenieros, arquitectos, displomados, maestros, ingenieros técnicos y arquitectos técnicos. El curso preparativo para ingresar a las universidades para estudiantes mayores de 25 años dictados por institutos de educación superior públicos, complementos de instrucción para ingresar a las universidades o máster y además de créditos adicionales al momento de realizar los trámites del grado o continuar la formación académica a nivel de licenciaturas. Y los beneficios son los siguientes, los planes de becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España le concede a sus beneficiarios una serie de beneficios los cuales aseguran un acceso igual para todos a la enseñanza a saber. Pagos de inscripción en los institutos de educación, prima para la compra de libros y materiales necesarios para estudiar, gastos de transporte, gastos para el pago de vivienda y acceso al comedor. Aportes económicos, si bien todos los beneficiarios reciben ayuda financiera, el monto que les asignan son diferentes dependiendo de cada especialidad o el nivel de estudios en el que se envuelven y los montos asignados son los siguientes. Para los alumnos de los institutos de educación universitaria, beca matrícula, cantidad fija sujetada a la renta de 1.500 euros, cantidad fija sujeta al costo de residencia de 1.500 euros, cantidad variable 60 euros, cantidad por insularidad, entre 442 y 937 euros. Para los estudiantes de instituciones no universitarias, cantidad fija sujeta a la renta 1.500 euros, cantidad fija sujeta al costo de residencias 1.500 euros, cantidad variable 60 euros, cantidad esencial 200 euros y por insularidad entre 442 y 937 euros. En los recaudos, para realizar la solicitud de las becas es importante tener en cuenta que los requisitos pueden ser generales lo que deben cumplir todos los aspirantes y los que se aplican para cada uno de los niveles de educación en lo que desarrollan como estudiantes los aspirantes. En los recaudos generales, los aspirantes deben ser ciudadanos españoles por nacimiento o ser ciudadanos de la Unión Europea. Los aspirantes no deben tener un título de un nivel igual o al que estén solicitando en la beca, es decir, deben solicitarlas y van a avanzar académicamente. Con respecto a los aspirantes extranjeros o que no sean miembros de la Unión Europea, se les aplica las normas sobre los derechos y libertades de los no españoles y su integración a la sociedad. Para los recaudos económicos, el proyecto de ayuda financiera del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Español tiene una variedad de planes de becas, las cuales tienen diferentes formas de calcular los beneficios que le da a cada becario. Estos beneficios se calculan de forma individual según el nivel académico cursado por cada uno de los estudiantes beneficiados y las necesidades económicas de estos. Las ayudas financieras tienen tres tipos de límites financieros por los cuales se rigen los becarios no pueden sobrepasar estos límites económicos según su grupo familiar y su nivel académico. Estos límites son los aspirantes cuyas familias que entren entre los pertenecientes al tercer límite económico pueden obtener los beneficios correspondientes a la beca básica o de matrícula y a la cantidad fija que va asociada a la excelencia académica. En cuanto a los aspirantes cuyas familias están dentro de los segundos límites económicos, van a obtener los beneficios de la categoría anterior, además de la cantidad fija de vivienda y a la cantidad variable. Por último, los aspirantes cuyas familias se encuentran entre los primeros límites económicos podrán disfrutar de los beneficios de los renglones anteriores y además de la cantidad fija asociada a la renta y al momento de seleccionar a los beneficiarios de las ayudas económicas se toman en cuenta otras entradas familiares como el valor de los bienes muebles e inmuebles, los valores catastrales de otros bienes, aparte de la vivienda principal, estos tienen a su vez un límite económico que no pueden superar. Con respecto a los requerimientos económicos es mejor verificarlos en la página web del ministerio en donde podremos encontrar las tablas de tabulación y las categorías que corresponden dependiendo del número de miembros del núcleo familiar y los ingresos totales de estos recaudos económicos y académicos. Deben ser estudiantes regulares de tiempo completo, es decir, no pueden cursar menos de 60 unidades de créditos semestrales o anuales según aplique a su instituto de educación superior. Los aspirantes del proyecto que deseen optar por esta beca en el primer año de estudios deben tener como mínimo un promedio de 5 en el examen de ingreso a la institución universitaria, la cual corresponde a un 60% de las notas de secundaria y 40% a la calificación del examen de ingreso. Para los aspirantes del proyecto de segundo año, en adelante los recaudos solicitados van a ser diferentes para cada una de las especialidades. Los aspirantes que sean estudiantes regulares a tiempo completo de las áreas de artes y humanidades y de ciencias sociales y jurídicas deben haber aprobado el 90% de los créditos cursados en el primer año. Ciencias de salud deben haber aprobado con el 80% de los créditos. Ciencias, ingenierías en cualquiera de sus especialidades y arquitectura deben haber aprobado el 65%. Los aspirantes del proyecto de becas MEC primero deben solicitar la beca general del ministerio. Si son estudiantes regulares de una institución de educación superior pública y los aspirantes no deben olvidar que una vez obtenidos los beneficios del plan de ayuda económica no pueden tener ningún otro tipo de beca. Los aspirantes al proyecto deberán realizar la solicitud a través de la página web del ministerio con la planilla que se encuentra dentro de estas. Los aspirantes al proyecto de becas MEC de igual manera no deben exceder los tiempos de consignación de los documentos probatorios que se solicitan según el área de estudios que van a cursar o la carrera en la que desean licenciar. Para la solicitud de los aspirantes del proyecto de becas lo primero que deben hacer es acceder a la página web del ministerio. Una vez que se abran las convocatorias y llevar a cabo su registro, los aspirantes de proyectos de becas deben estar al tanto que por lo general no se necesita consignar documentos probatorios con la solicitud. Es en caso de particulares que estos documentos son requeridos. Por lo general dependen de la universidad y las carreras que van a estudiar. La convocatoria. Es importante que los aspirantes al proyecto de esta beca estén pendientes de la convocatoria para el envío de la solicitud. El proceso generalmente comienza en el mes de agosto y finaliza el mes de octubre. Una vez que realice el proceso de registro y solicitud es recomendable revisar la página web del ministerio para saber en qué estatus se encuentra esto y lo podrá hacer a través de la sede electrónica. Entre otras becas con respecto a los requerimientos para las becas de bachillerato en el primer curso de los requerimientos son tener un promedio de calificaciones igual o mayor a 5, inscribir todas las asignaturas del curso, no está repitiendo el curso y con respecto a los requerimientos para las becas, inscribir todas las asignaturas del curso, no está repitiendo el curso y se deben haber aprobado todas las materias del primer curso. Queridos amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. Les comento que les dejaré un enlace de nuestro grupo de Facebook y un enlace más por si gustan realizar algún donativo para el canal Convocatorias México. Hasta pronto.